La primera amenaza es el desempleo. El desempleo, la manera de combatirlo es creando muchas más empresas, atrayendo mucho mayor capital. Yo creo que la política del gobierno, cuando se presente un nuevo ejecutivo, tiene que tener como pilar central la atracción de capital, la seguridad jurídica y la creación de empleo. El segundo riesgo yo creo que es la deuda. Tenemos que continuar avanzando en el objetivo de reducir el déficit, de reducir nuestra posición financiera externa. Tenemos una deuda externa que todavía es muy alta. Y reducir los desequilibrios que se han ido reduciendo en los últimos cuatro años lentamente con mucha mayor intensidad. Porque ahora, en el año 2016, no vamos a contar con el efecto base con el que contábamos en el año, a lo mejor, 2013. A mí me parece que otro de los elementos de riesgo esenciales se encuentra dentro del riesgo de los mercados emergentes. Yo creo que vamos a tener un periodo, en los próximos dos o tres años, de muy bajo crecimiento, de baja inflación y con grandes desequilibrios en economías que son importantes socios comerciales nuestros, como es Brasil, etc. Por lo tanto, es muy importante que tengamos esa política de exportar más, pero también exportar mejor. Aumentar nuestra cuota de mercado, como hemos hecho en los últimos cuatro años, y reducir nuestra balanza tecnológica, como hemos hecho, que ya se ha reducido a la mitad. Hay que continuar con esos tres esfuerzos, deuda, exportaciones y creación de empleo, para reforzar la posición de nuestra economía. Yo creo que el año 2015 ha sido el año en el que se ha acabado la fe en el aura mágica de los bancos centrales. Yo creo que eso es muy importante. Se ha demostrado que las economías que han llevado a cabo reformas estructurales y que han hecho sus deberes, han sido en las que se han revisado al alza las estimaciones de crecimiento, y donde se han reducido las estimaciones de crecimiento, han sido aquellas en las que se fiaba todo a la política expansiva de los bancos centrales. Es por eso que España, Irlanda, países como Alemania, han visto cómo los analistas tenían que revisar, mejorar sus expectativas de crecimiento, mientras que en países como Japón, que era, se suponía, la gran esperanza de la política monetaria como solución al estancamiento, lo único que ha ocurrido han sido reducciones consecutivas de las estimaciones de crecimiento. Yo creo que esa ruptura de la fe casi religiosa en las políticas expansivas como panacea para generar crecimiento es la gran conclusión del año 2015, demostrar que los bancos centrales no imprimen crecimiento. El crecimiento se genera cuando hay buenas oportunidades de inversión, cuando se tiene más dinero en el bolsillo de los contribuyentes y de las empresas, y por lo tanto hay más capacidad de consumo y mejores oportunidades para que aumente la actividad económica. Yo me atrevería a hacer una estimación sobre la economía del año 2016 si me dices quién va a estar en el gobierno y cómo. Yo creo que esa incertidumbre mueve las expectativas de crecimiento hasta en un 1% del PIB, según muchos analistas, y reduce las expectativas de crecimiento. Vamos a imaginar que se da una solución de consenso similar a la que existe en otros países de Europa, en la que se permite gobernar al ganador de las elecciones con el apoyo de fuerzas moderadas y de centro. Si esa fuese la opción, yo diría que España puede crecer alrededor del 2,1% en un entorno complicado en el resto del mundo, en un entorno de ralentización global, y es capaz de hacerlo creando alrededor de 500.000, 600.000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque se beneficiaría del efecto que yo llamo aspirador, de la entrada de capital y de inversión en economías más desarrolladas, menos de supuesto alto crecimiento, del dinero que está saliendo de los mercados emergentes tras más de una década de inversión muy importante en estos mercados emergentes. Yo creo que va a ser un año razonable para la Unión Europea, en el que se puede estimar un crecimiento del 1%, y creo que va a ser un año con muchos sustos, creo que va a ser un año en el que tenemos que tener el impacto de una ralentización más profunda de China, de la ralentización de Japón, de la recesión de gran parte de Latinoamérica, muy en cuenta a la hora de no caer en el error histórico de intentar solucionar los vientos de frente que vienen de los países emergentes con políticas de demanda equivocadas, que lo que luego dejan es mucha más deuda y muchos mayores desequilibrios, como nos ocurrió en el año 2008-2009. Muchísimas gracias a todos en Bolsamanía por prestar atención a mis opiniones y seguimos en contacto. Esperemos que todo vaya estupendamente bien y que sea un gran año para todos los inversores. Gracias. Gracias.